Compañeros, amigos de Fox Sports, es cierto que el Copenhague llevaba tiempo sin disputar un partido oficial y que enfrentaba a un City que ya esperaba que dominasen. Y así fue, dominaron en control, en movimiento, gran ritmo de juego con la circulación de la pelota. En el minuto 10 ya abrían el marcador, desplazamiento de Rubén Díaz hacia la posición de Foden que controló la pelota para filtrar ese balón en profundidad a Kevin De Bruyne. Este definió de maravilla, es también muy impresionante y hay que decirlo, hay que destacarlo, es alucinante ver siempre en directo cómo gesticula y los grandes movimientos de manos de Pep Guardiola cuando le da instrucciones a los suyos. Y os tengo que contar que hasta terminó peinándose su no pelo y suspirando cuando en el minuto 29 Haaland volaba, un intento de chilena que no entró en la portería, pero que si hubiese entrado estaríamos hablando seguramente de uno de los tantos más espectaculares del mismo. Unos segundos de silencio muy llamativo también en un estadio que no paraba de animar a los suyos durante todo el encuentro. De hecho, vivimos todo lo contrario. Se vino el estadio por completo abajo en el 34 cuando el Copenhague se atrevía a adelantar líneas y tuvo el regalo del gol tras ese error también de Ederson al poner la pelota hacia adelante, un tanto de matcho. En el minuto 45 jugada accidental, pero la fe de De Bruyne le puso la presión, sentenció el oportunismo de Bernardo y llegaba el 1-2. Y el tercero, otra asistencia de Kevin De Bruyne a Foden para encarrilar el pase a la siguiente fase de los que son actualmente los dueños de la orejona. Desde el frío Copenhague, muchísimo frío, os mando un saludo, Claudia García. El canal de Fox Deportes en YouTube.